Tal parece que las recaudaciones serán utilizadas para ineficiencias de la estatal eléctrica. La presidenta de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica asegura que Empresa Energía Honduras interpuso en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa el reclamo de una supuesta deuda que solamente está en la mente de los funcionarios de Energía Honduras. Para nosotros ha sido frustrante llegar a una institución totalmente colapsada. Casi todos los días estamos recibiendo en la ENE anuncios de demandas, de deudas, pero la que más nos representa un riesgo es precisamente la pretensión de EH, que la formalizó ante la Cámara de Comercio en arbitraje. Fuimos convocados a una audiencia el viernes de la semana pasada, por eso no entendemos por qué el señor gerente de EH quiera manipular la opinión pública diciendo que no es pretensión de ellos cuando él bien lo sabe. Por su parte el gerente general de la empresa Energía Honduras desmiente rotundamente demandas interpuestas en contra del Estado. El primer mensaje que queremos dar es no hay en ninguna instancia judicial, ni nacional, ni internacional demanda alguna que haya interpuesto la empresa Energía Honduras en contra del Estado o alguna de las entidades del Gobierno Nacional. El procedimiento es un procedimiento ordinario, normal, frente a un proceso en el que usted pasa una factura de cobro, le abona parte de la factura de cobro, hay quien firma y reconoce esa diferencia de la factura de cobro que usted ha pasado y ese es el proceso que se ha arraigado ante el lugar para que certifique la validez de quien signa ese Estado de deuda que se está reconociendo a través del fideicomiso. Guzmán ha aseverado a la prensa que el consorcio no se le debe un tan solo centavo, ya que el contrato del fideicomiso se plasma en la prelación de pago, misma que indica que ellos pueden dejar de pagar al resto menos a la empresa Energía Honduras. La pretensión de la E.H. es que se reconozca una supuesta deuda que no es cierto. Lastimosamente hay temas que están pendientes de definir, con toda la transparencia puedo decir a E.H. no se le debe ningún centavo partido por mitad porque definitivamente en el fideicomiso que se maneja E.H. tiene prelación de pago. Lo que sí está pendiente es que ellos cumplan con los compromisos contractuales que tienen. Según la empresa Energía Honduras, el Estado adeuda 220 millones de dólares, más de 36 meses de intereses, lo que asciende a una deuda de 330 millones de dólares. Asimismo ha asegurado que si el interés del gobierno es prescindir de dicho contrato, las puertas están abiertas. Se suma los 29 más los 220 más los 70 le da 330 millones de dólares, 320 millones de dólares y esa es la suma. La segunda, a la ministra Guzmán, en representación de los accionistas de la compañía, nuestro deseo de revisar esos ajustes, de revisar los elementos que contractualmente nos generan tanta discrepancia y tanta diferencia de opinión. Y también le hemos reiterado que si es el interés, la intención del gobierno prescindir del contrato, también decirle que estamos atentos a que se haga una revisión en esa línea. La interventora se mantiene a la espera de los resultados del VAD para determinar que el honorario de 10 millones de dólares que se pagan a la empresa Energía Honduras es severo para el país. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.